Muchas gracias. Continuamos informando desde el norte del país. Me encuentro con el empresario Roberto Contreras, alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, en los próximos días. Don Roberto, ¿qué tal? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal de fin de año y qué se viene para este nuevo año cuando usted asuma como alcalde de la ciudad más importante de Honduras? Muchas gracias, Pedro. Saludes también a usted. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a todos los televidentes de UNETV. En efecto, Pedro, nosotros estamos viendo la mala noticia que sucedió el día ayer con el incendio de más de 15 locales de pequeños emprendedores que estaban estacionados en la línea férrea y también la pérdida grande de lo que es un empresario en el sector de lo que es la línea férrea y parte de lo que es el centro de la ciudad de San Pedro Sula, que prácticamente ya colapsó en vista de que los vendedores estacionarios han tomado todas las arterias y esta es una solución que tenemos que buscar nosotros a un problema heredado de más de 22 años. Esto tiene que ser una solución muy inteligente, tiene que ser una solución socializada con los mismos vendedores estacionarios y una solución que represente un ganar-ganar para la ciudad recuperando sus espacios y para los vendedores ubicándose en mercados verticales donde van a poder tener mejores condiciones para ejercer el comercio. Esa va a ser una de sus propuestas porque todavía, inclusive en esta alcaldía, en esta administración, no se ha concluido lo que es el mercado Guamilito. Sí, y si vemos históricamente lo mismo sucedió porque el mercado Guamilito fue un incendio también el mes de marzo del año pasado, ya casi hace 10 meses, y tuvimos también un conato de incendio en el mercado Medina Concepción. Esto nos preocupa sobremanera en vista de que hay mucha conexión clandestina, eléctrica o de repente personas que tienen que ganarse la vida vendiendo chimbos de gas LPG y tal vez no se conoce el manejo de cómo hacerlo de una forma segura. Pero en este momento lo que nosotros estamos pretendiendo urgentemente es hacer un censo formal de todos los vendedores estacionados en la parte de la línea férrea a efecto de poder trasladarlos a mercados verticales que vamos a construir. Yo estaba viendo algunos procesos ahí del mercado de la Gran Terminal que cuesta cerca de 1.500 millones de lempiras, una cantidad exorbitante, considero muy extraviado el terreno para poder llevar allá a los vendedores estacionarios y creo que es mejor desarrollar cuatro mercados en diferentes sectores de la ciudad. ¿Qué se podría hacer en este momento usted como próximo alcalde de la ciudad de San Pedro Sula con los locatarios que han resultado afectados con el incendio de ayer? Bueno, en efecto, esta mañana ya di instrucciones al sector de la Rivera Hernández, un grupo de muy buenos dirigentes comunales allá a efecto de que vengan unas 20 personas a ayudar a las personas que han sufrido lo que es la quema de sus locales, a limpieza de escombros y también tuve contacto de parte de un empresario de la Costa Norte en el cual me manifestó que si tenía el censo de las 15 personas tal vez él podía participar con un capital semilla para que ellos vuelvan a retomar la actividad económica y puedan generar ingresos para su familia. ¿Cómo va el tema de la transición con el nuevo gobierno? ¿Ya Armando Calidonio y sus funcionarios han recibido la comisión suya? Aún no, es para el 10 de enero en el cual ellos han manifestado que ya las puertas estarán abiertas para que entre nuestro equipo de transición. Ya tuvimos el primer acercamiento personal con don Armando Calidonio lo cual fue muy ameno. Nos hemos dado cuenta que no somos enemigos solo fuimos adversarios políticos en un proceso que ya pasó y ahora que tenemos que tomar decisiones por el bienestar de una sociedad y la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias Roberto Contreras próximo alcalde de la ciudad de San Pedro Sula escucharon ustedes con la asistencia que se va a brindar a los vendedores y las soluciones a la problemática de los puestos que hay en el centro de la ciudad pero también con este tema de la transición. En una noticia estelar tendremos más detalles sobre esta situación de la conflagración del día de ayer en San Pedro Sula y este proceso de transición de la alcaldía de San Pedro Sula. Compañeros, con ustedes estudio. Buenas tardes.